las declaraciones fuertes en estas últimas horas, Máximo, Grabois, los dos casualmente en este programa calentando un poquito más la interna con el tema de Axel y el apoyo a Cristina. Y lo tengo ahora alguien, una voz importante en esto, que es Sergio Berni, senador de la provincia, ministro de seguridad, bueno, mucha presentación. Sergio Jorge Real de Radio 10, buen día. ¿Qué tal, señor Real? Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Bueno, recién le ponía signo de interrogación, ¿ah? ¿Se está ordenando el peronismo? ¿Se está ordenando? No, yo creo que no se está ordenando, por el contrario, se está tentando contra el ordenamiento y por sobre todas las cosas de la consolidación de un peronismo que necesita imperiosamente tener una fuerte conducción para hacer una oposición a este gobierno de Milley. ¿Y eso se lograba con la interna, Sergio? Mire, la interna es un proceso democrático donde cada uno de los afiliados elige quién quiere que se conduzca. Lo que no se puede hacer es, a partir de la excusa de una interna, paralizar un movimiento, un partido como es el peronismo, que se está, como decíamos recién, tomando fuerza como única oposición real a las políticas de entrega del país que lleva adelante este gobierno, ¿no? A este tercer gobierno menemista. Sí. Tercer gobierno menemista, está bien. No, no, no tenga ninguna duda que estamos... No, pero, Real, no tenga ninguna duda que nosotros estamos entre el primer gobierno de Milley, el segundo de Macri y el tercero de Menem. Entonces, me parece que con el solo proyectar esta realidad, entendemos hacia dónde va a parar el país, si no hay una fuerte oposición que se oponga a esta locura y que se oponga a este plan de negocio que está llevando adelante Caputo y Schwarzenegger, rematando, rifando el patrimonio estratégico de la nación. ¿Y cómo queda el peronismo después de estas horas de zozobra, de presentación de avales, de que baja, de Quintela diciendo se privatizó el partido, Yoma yendo a la Casa de Gobierno el otro día? Bueno, la imagen de Yoma yendo a la Casa de Gobierno, a ver, aclarémoslo a la gente, ¿quién es Yoma? Yoma es el apoderado de Quintela, ¿no? El que defiende los intereses de Quintela ante la Junta Electoral. Y justamente nosotros siempre nos oponíamos. Usted toma cualquier entrevista mía de los últimos años y siempre me opuse a que el partido sea conducido por un gobernador o un intendente porque eso hace que las presiones sean mucho más fuertes y se tenten de negociar en base al partido justicialista. Bueno, y esto ha quedado corroborado en el día de ayer, ¿no? Jorge Yoma yendo a la Casa de Gobierno me parece que es la claudicación de las intenciones de alguien que quería manejar el partido para beneficio propio. Me parece que eso es lo que los afiliados no queremos. Lo que los afiliados queremos. En mi caso particular, yo siempre pregoné para que haya interna dentro del partido justicialista, pero con la lealtad que debemos tener los peronistas hacia el partido, o sea, nuestros afiliados, ¿no? Poniendo piedras en la rueda o generando todas estas inconsistencias porque lo que dice Quintela son todas inconsistencias. Usted no puede creer... A ver, yo entiendo que la gente que no viene de la política no entiende lo que está pasando. Mire, uno de los requisitos que tiene que tener cualquiera que quiera postularse a la presidencia del partido justicialista, entre ellos es reunir una cierta cantidad de avales. ¿Qué son los avales? Es el documento que cada uno de los afiliados le entrega a los que quieren ser presidentes del partido que avalan su candidatura. En este caso, el partido justicialista tiene más de 3 millones de afiliados y no se requieren más de 70.000 avales, o sea, es mínimo la cantidad de avales que se necesita. Y yo no puedo creer que un gobernador como Quintela diga que queda fuera porque le faltan 14.000 avales. Eso se llama no quiero ir internas, quiero poner palos en la rueda y quiero generar esta zozobra dentro del partido justicialista. Lejos de reunir fuerzas para enfrentar a mi ley, lo que está haciendo es reunir fuerzas para empantanar todo aquello que se enfrenta a mi ley. Le vuelvo a repetir, es inconcebible que un gobernador diga que se quedó afuera del partido justicialista porque le faltan 14.000 avales. Más allá de que debería haber tomado todos los recaudos legales. Mire, ¿sabe la cantidad de veces que he presentado listas dentro del partido justicialista? Y cuando entregaba las listas, cuando entregaba los avales, iba con mi escribano, firmaba. Ahora, si usted no tiene las cosas en regla, no pudo juntarlos o no quiso juntarlos, bueno, obviamente que la excusa es decirme falta 14.000 avales. Mire, esto la Junta resolvió el día jueves pasado que a Quintela le faltaban 14.000 avales. 14.000 avales no es nada, absolutamente nada. Los junten un ratito. En vez de andar chorizando por la radio del jueves al domingo, en una hora juntaba a los avales. Bueno, si no los juntó es porque no quiere que haya interna. Si no, se reunió con Cristina porque todos escuchamos a Quintela decir mil veces que si Cristina iba, se iba a bajar. Aparte la actitud de que Cristina fue nada más que blanquear una situación que se venía dando. Cuando él dice yo le pedí permiso a Cristina para presentarme dentro del partido, bueno, está avalando una conducción natural que ostenta hoy Cristina y que más que nunca el partido justicialista necesita esa fuerza y ese coraje para plantarse ante este gobierno avasallador. Nosotros nunca vamos a ver a Cristina entrando en la casa de gobierno para negociar absolutamente nada con Milay. Bueno, estas son las cosas que están pasando, ¿no? Y la verdad que me parece que lo que está haciendo Quintela es gitanear esta elección. No es casualidad que le digan a Quintela el gitano. Bueno, me parece que Quintela debe reconsiderar su postura. Me parece que le hace mucho mal al peronismo, pero por sobre todas las cosas le hace muy mal al país. Y vuelvo a apelar a la racionalidad de todos aquellos que rodean a Quintela, ¿no? Que viene, por sobre todas las cosas, de una tradición, de una historia en la lucha del federalismo de la Argentina bastante importante. Yo no me imagino a Facundo Quiroga cuando lo asesinaron en Barracayaco a andar llorisqueando por 14.000 avales. Yo me lo imagino a Facundo Quiroga yendo a Barracayaco sabiendo que lo iban a asesinar, pero que tenía la convicción de que la Argentina tenía que transitar un camino. No me lo imagino a Chacho Penalosa cuando lo desgollaron frente a su familia a andar llorisqueando por 14.000 avales. Son hombres que dieron la vida para que se afiance nuestro sistema federal y me parece que es una deshonra en la memoria de nuestros próceres, ¿no? Actuar como se está actuando. Berni, a ver, me tienta a unir esto que dice de lo que estaban intentando en realidad era frenar cualquier interna, cualquier avance en el partido justicialista. La visita de Yoma, ¿hay un peronismo peluca? Mire, hay un peronismo entreguista, ¿no, peruca? Hay un peronismo entreguista histórico, ¿no? Ya lo vimos con Macri, los adores de gobernabilidad, lo vimos con Milley, aquellos que fueron elegidos por la ciudadanía. No nos olvidemos que nuestro sistema constitucional dice que la Argentina es representativa, republicana y federal. ¿Qué significa representativa? Que el pueblo no delibera ni gobierna, sino lo hace a través de los representantes. ¿Y quiénes son los representantes? Bueno, son los diputados elegidos por el pueblo y que fueron elegidos por el peronismo con una clara y rotunda convicción. Y esos mismos representantes pues terminaron levantando la mano a favor de Milley. Y bueno, esas son las cosas que no pueden volver a pasar. Ese peronismo entreguista, ese peronismo acuerdista, ese peronismo que ha claudicado a la doctrina y a los intereses de la nación, hoy están frenando esta elección y poniendo palos en la rueda para que el peronismo no sea una opción fuerte de oposición contra Milley. ¿Pero en ese peronismo de entrevista entra Quintela? Mire, a ver, yo creo que Quintela es... Yo tengo todo el respeto por Quintela, es un gran gobernador, pero yo miro a quienes lo rodean y bueno, veo todo un albertismo residual, veo hombres y mujeres que permanentemente están tentados en la negociación con Milley a cambio de migajas, ¿no? El otro día, mire, el otro día, qué tristeza me dio ver al gobernador de Catamarca al día siguiente de que levantaron la mano a sus diputados para facilitarle los vetos al presidente, haber ido a la casa de gobierno y salir con la cabeza baja porque nadie lo atendió, ¿no? Me parece que esas son las cosas que los peronistas no queremos más. El peronismo tiene una tradición, el peronismo tiene una convicción, pero por sobre todas las cosas tiene una doctrina y esa doctrina es muy clara. Primero están los intereses de la nación y la verdad que anteponer los intereses de la nación ante la pelotudez, es decir, me faltan 14.000 avales para entrar a la interna del PJ y por eso vamos a frenar la elección en un momento tan complicado del país, en un momento donde el futuro de la nación está en juego y el futuro de nuestra generación está en juego. Me parece que es totalmente absurdo e innecesario, al menos que esa sea la intencionalidad. ¿Cómo juega el papel de Kicillof hasta acá? Fue bastante, acá Máximo dijo se tendría que haber jugado, ayer lo mismo grabó, ¿cómo lo vio usted? La verdad que, a ver, me parece que el silencio de Axel no es neutral, me parece que hubo una suerte de intento de mantenerse neutral, pero en esta situación está claro que el silencio no es una opción, uno no se puede quedar a medio camino, está en un lado o está en el otro, y nosotros queremos un peronismo fuerte, un peronismo de oposición, y no un peronismo entreguista que se sienta a negociar con Milley de qué manera puede sacar rédito para beneficio personal. Bueno, estas son las cosas que no pueden pasar, y bueno, ojalá que Axel recapacite y pueda pronunciarse en esta lucha de intereses, ¿no? Si está primero los intereses de la nación o los intereses personales de aquellos que intentan manejar el peronismo de la manera que hasta ahora dieron muestra de querer hacerlo. Por ahí uno lo que siente es que tal vez Axel no se espida, porque además tiene una provincia que gobernar que es la más bombardeada por este gobierno, ¿no? Mire, no tengo duda que Axel nunca tendría que haberse inmiscuido en la interna del PJ, porque tiene responsabilidades muy importantes, entre ellas, proteger a los bonaerenses de estas políticas que permanentemente bombardea a Milley y al pueblo bonaerense. Ahora, cuando suena el clarín, cada uno de nosotros debemos hacernos presente en el lugar de combate que nos toca. Ya lo decía el general Perón. El general Perón decía que los puestos políticos son puestos de lucha, no son puestos honorables. Por lo tanto, me parece que suena el clarín y es responsabilidad de cada uno de nosotros estar al lado de nuestro cañón. ¿Es Cristina la cara hoy más representativa del partido, Sergio? Mire, yo no tengo duda, yo creo que nadie tiene duda que Cristina es la voz más fuerte, es la voz más valiente, es la voz más representativa, pero por sobre todas las cosas es la única voz que nos va a claudicar ante las presiones de este gobierno. Pero no solamente no tengo duda yo, sino cuando uno ve el comportamiento del enemigo, y no digo adversario, digo enemigo con lo que significa la palabra enemigo, porque cuando avanzan sobre los intereses de la nación, todos aquellos que avanzan sobre los intereses de la nación son enemigos de la patria. Y ahí es donde está el peronismo. Y yo no tengo duda que no solamente Cristina es la candidata natural, porque eso es lo que sentimos en nuestros corazones y en nuestra racionalidad, sino también porque lo ha elegido el enemigo, no es casualidad que Cristina sea perseguida, proscripta, judicializada como lo es. ¿Por qué? Porque el peronismo, el peronismo, perdón, el enemigo la ha elegido a ella como la conductora de este proceso tan importante como es el peronismo. Ahora, esto de ser presidente del PJ es el final o es apenas una parada en el camino para algo más importante, hablando de Cristina, obviamente. No, mire, yo en este momento lo que interesa es defender estos intereses que están siendo avasallados. Y en esa postura es el peronismo el único rique de contención. Pensar que podemos desde el peronismo en esta elección precipitar una idea que va a pasar en el 25, en el 27, me parece que no corresponde, no es lo correcto y es una lectura totalmente anticipada prematuramente. Lo que hay que hacer es ordenar el peronismo, tener nuestra voz fuerte y ojalá que Quintela desista de esta locura que está llevando adelante, ¿no? Que lo único que hace es perjudicar al pueblo argentino, perjudicar al pueblo peronista. Mire, yo lo he escuchado a Quintela decir, bueno, también lo he escuchado decir que si ganaba mi ley renunciaba a la gobernación de La Rioja. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí, 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 me acuerdo. Bueno, todavía sigue siendo gobernador. Yo no tengo nada contra Quintela, pero Quintela no puede poner en jaque los intereses del peronismo. Quintela no puede actuar como está actuando y me parece que tiene que comprender que primero están los intereses. mire, yo lo escuché a Quintela decir, yo a esta altura no me puedo bajar porque hay mucha gente comprometida en mi candidatura. ¿Desde cuándo en el peronismo primero están los intereses personales y no están los intereses de la patria y los intereses del movimiento? Bueno, está claro que Quintela se está alejando permanentemente de nuestra doctrina peronista y me parece que hay que llamarlo a recapacitar, hay que llamarlo a la reflexión y que entienda que en un momento tan trascendental como el que está viviendo la Argentina no puede estar haciendo este tipo de chicanas que lo único que hace es favorecer a Javier Milei al menos que hasta ahora no me queda claro que ese es el plan favorecer el avance de este gobierno impidiendo que el peronismo se oponga rotundamente a este modelo económico. Sergio, como siempre un gustazo abrazo enorme Sergio Berni es charlo fuerte salió fuerte contra Quintela perdón no te deje preguntar no, no pasa nada no pasa nada no pasa nada el planteo que